Mi primera y mi segunda guitarra porque los dos son eximios, son unos grandes músicos Guillermo, Cisnero, en guitarra En el bajo, otro chico joven también, Oscar Humano En los teclados, tengo el orgullo que esté conmigo, este gran músico, este gran chico, Federico Almiño En batería, uno de los músicos que está mayor tiempo conmigo Un chico muy querido Muy, muy querido por mí, lo aprecio muchísimo, hace mucho que está conmigo Y para mí es un orgullo, es un honor que esté David Vargas Y mi última adquisición Que me llena de orgullo Que para mí es un orgullo tenerlo acá en la escena de conmigo, este gran músico, el número uno Mi hijo Iván Percusión Y en la otra guitarra, este gran músico, Tomás Cisnero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!